Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. ¿Sos fanático del café y querés empezar a moler tus propios granos en casa? Hoy voy a ayudarte a elegir el molinillo ideal para vos. El primero que te voy a recomendar es el más sencillo de utilizar y el más económico. Está hecho de acero inoxidable y tiene una jarra de vidrio. Así es como funciona. Colocamos los granos de café por aquí y al poder seleccionar el grosor de la molienda, fina, media o gruesa, vamos a poder moler en base a qué tipo de cafetera tenemos, ya sea prensa francesa, expreso, para cafetera clásica o para cualquier otra. Este es el resultado de las tres moliendas. En segundo lugar encontramos el mismo concepto que el molinillo anterior, solo que más portátil y más compacto. La diferencia con este es que vamos a poder llevar la molienda de nuestros granos a donde vayamos. Llévalo a trabajo, de vacaciones, a alguna aventura o a donde quieras. Tiene una capacidad de 40 gramos y también puedes ajustar el grosor de la molienda. Y en tercer lugar encontramos este molinillo que es muchísimo más pro que los anteriores por la cantidad de facilidades que nos da. Primero porque nos olvidamos de lo manual, de hacer fuerza o de girar alguna perilla, porque este muele automáticamente. Tiene un motor súper potente que muele tus granos enseguida. Además tiene más capacidad. Este tiene 100 gramos de capacidad, o sea 60 gramos más que los dos anteriores. Lo suficiente como para preparar 18 tazas de café. Y por último, obviamente, su tamaño práctico, portátil y compacto para llevarlo y traerlo a donde lo necesites. Y bueno amigos, esta fue mi recomendación para quienes quieran llevar su café de todos los días un pasito más allá. Espero que estos consejos te hayan servido. Si fue así, considera suscribirte, danos tu like y comentanos cuál es el mejor café de todos. Te leo por ahí abajo y nosotros nos vemos en un próximo video estos mismos días. Nos vemos.